Como institución, como Cruz Roja Ecuatoriana, mes a mes ofertamos al público en general cursos como primeros auxilios, atención prehospitalaria e inyectología. Para el mes de agosto estamos ofertando el curso de primeros auxilios del 6 al 14 de agosto en un horario de 5 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Atención prehospitalaria del 27 al 31 de agosto de 5 a 8 de la noche. Y inyectología tenemos el 25 y el 26 de agosto, que es fin de semana, de 9 a 4 de la tarde. Todos estamos propensos, digámoslo así, a tener un accidente. Entonces, al nosotros saber cómo manejar esa emergencia, nosotros ya estamos en la capacidad de ayudarnos y de ayudar a nuestra familia y a la ciudadanía. Con los cursos que nosotros proponemos es que ustedes, precisamente todo el personal en público en general, se encuentren la capacidad de ayudar y brindar una respuesta oportuna. Ya que pueden generar un gran cambio ayudándole o dando una solución. Los requisitos para los cursos es copia de la cédula. En el caso de atención prehospitalaria, contar con el certificado actualizado de primeros auxilios. Muchas de las veces nos preguntan por qué nosotros pedimos primeros auxilios en el siguiente curso. Atención prehospitalaria. ¿Son secuenciales? Sí, atención prehospitalaria es la continuidad. O sea, no podría hablar de inyectología sin haber pasado a los otros. Inyectología lo podemos seguir. Pero para tener mayores conocimientos, se le dice al participante que puede seguir primeros auxilios y atención prehospitalaria, que atención prehospitalaria es la continuidad de primeros auxilios. La importancia de tener primeros auxilios y después de atención prehospitalaria es como tener un inicio de conocimientos básicos para que cuando tenga usted atención prehospitalaria vamos a tener lo que es anatomía más completa. ¿Esto tiene costo? Sí, primeros auxilios tienen un valor de 45 dólares, atención prehospitalaria 62 e inyectología 40.